El director de Bomberos de Tijuana, Carlos Gopar, anunció la Academia de Salvavidas de Mar Abierto. La enseñanza se llevará a cabo a partir del 1 de marzo de 2017. La academia tendrá como escenario la estación 10 de playas de Tijuana. El entrenamiento, la capacitación dura cuatro meses. Y cuatro meses que son de servicio a la comunidad, que están vigilando ahí con nosotros la playa. Es un total de ocho meses. Terminando esto, nosotros ya cumplimos cuatro meses de enseñanza y ellos con sus cuatro meses de servicio a la comunidad. Terminando ellos aquí en su academia, recibiendo su certificación, ellos ya pueden salir. Inclusive muchos han entrado a trabajar en albercas públicas, albercas de aquí de la ciudad. Y bueno, esas certificaciones sirven. Algunos se van.